... ... ... ... ... Una reserva del 6% para los centros que además tienen unos controles extraordinarios por parte de la Administración una reserva especial para que a través de ellos se pueda contratar a la gente que tiene más necesidad y que además lo pide más que mucha otra. A lo largo del año, ya está terminando, hemos conseguido con unas medidas y otras que se reduzca un 12%, que se dice pronto, un 12% el número de personas con discapacidad que están apuntadas en demanda de empleo. Lo han conseguido. Evidentemente nos gustaría que fuera mucho más, pero vamos en un paso un poco más acelerado que en el resto de los colectivos y seguramente con más gasto público y más inversión porque evidentemente se necesita. La tijera es carísima, la tijera es carísima, porque parar la obra del Hospital de Toledo ha costado 22 millones de euros tirados a la basura. 22, solo el Hospital de Toledo. Si no llegamos a poner en marcha la obra del Hospital de Cuenca, este es un motivo importante por el cual no podíamos seguir retrasándolo, los tribunales nos obligarían a pagar, escuchen, 21 millones de euros, que yo lamento hablar de euros como de primos hermanos porque a todo el mundo se les hacen los ojos chiribitas con esta cantidad cuando en realidad de lo que hablamos es mucho menos. Pero es que parar y tener en vilo a la empresa del Quisote Crea, del Quisote Crea durante dos años sin una sola explicación de por qué por teléfono se paró la obra, es un uso de la tijera, más que de la tijera, de una podadora increíble, 17 millones de euros, más que terminar la obra. Por tanto, aprendamos la lección de que recortar significa a veces gastar mucho más, lo único que de forma diferida.